Una vez, López Obrador apoya a la pelín Gómez Obritia como candidato de Morena al Senado. Gómez Obritia ha sido acusado de quedarse con 52 mil dólares y se insoluciona a los trabajadores dineros que representaba como amigos del sindicato que dejó de su papá. Si Gómez Obritia gana la senaduría apoyado por López Obrador, ya no se le podría juzgar por los delitos que se le imputa. Si estás de acuerdo con que Gómez Obritia tenga fuero, marca uno en tu teléfono. Una encuesta de solo dos preguntas para evaluar los perfiles de los candidatos que presentan diversos partidos políticos. Morena tiene en su lista de candidatos a senadores plurisno-milinales, a Anistora Chalgado, quien está siguiendo un proceso penal acusada de secuestro de la justicia viviendo en Canadá, huyendo del delito de fraude en contra del sindicato un minero. Si usted tenía conocimiento, presione uno. Si usted no tenía conocimiento, presione dos. Considerado usted que presentará candidatos con estos antecedentes, de modo que sea la intención de López Obrador, debe declarar una amnistía que permita perdonar a delincuentes, secuestrados y narcotraficantes. Si usted está de acuerdo con esta situación, presione uno. Si usted... Si no has decidido tu voto y simpatizas con López Obrador, este mensaje te interesa todavía más. Como tú sabes, López Obrador propuso que se les dé amnistía a quienes han participado en delitos de narcotráfico. ¿Tú estás a favor o en contra de que se perdone a quienes cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas? También ha dicho que va a retirar al Ejército y a la Marina del combate al narcotráfico, a pesar de que son quienes han logrado detener a muchos de los grandes capos del tráfico de drogas. Tú estás a favor o en contra de que se retire al Ejército y la Marina del combate al narcotráfico. Si estás de acuerdo con cualquiera de las dos propuestas, marca uno en tu teléfono. Para México, te interesa este mensaje. Si no has decidido tu voto y simpatizas con López Obrador, este mensaje te interesa todavía más. Como tú sabes, López Obrador propuso que se les dé amnistía a quienes han participado en delitos de narcotráfico. ¿Tú estás a favor o en contra de que se perdone a quienes cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas? También ha dicho que va a retirar al Ejército y a la Marina del combate al narcotráfico, a pesar de que son quienes han logrado detener a muchos de los grandes capos del tráfico de drogas. ¿Tú estás a favor o en contra de que se retire al Ejército y la Marina del combate al narcotráfico? Si estás de acuerdo con cualquiera de las dos propuestas, marca uno en tu teléfono.